En esta serie que estamos dedicando al inmortal Miguel Naidorf, llegamos al momento más trágico de su carrera y de su vida. La Olimpiada de Buenos Aires de 1939, a la que él acude con la selección de Polonia. Y cuando ya está allí, las tropas de Hitler, los nazis, invaden Polonia y matan a toda su familia. Pero él no lo sabe. Él conoce la invasión, pero no sabe qué ha pasado con su familia. De modo que después de terminada la Olimpiada de ajedrez, se queda a vivir en Argentina. La decisión de quedarse en Argentina no puede ser más sensata, no solo porque la situación en Europa por culpa de Hitler era terrible, de hecho muchos otros participantes en la Olimpiada se quedaron a vivir en Argentina, pero es que además Naidorf era judío, con lo cual tenía todavía más motivos para no regresar a su Polonia natal. El caso es que aprovechando que tantos jugadores se habían quedado allí, pues inmediatamente después de la Olimpiada se organiza un torneo internacional con obviamente participación de jugadores muy fuertes. De hecho aquí las blancas las tiene Naidorf y las negras nada menos que Paul Keres, que es uno de los mejores jugadores del mundo de todo el siglo XX. Estonio, en aquel momento soviético. En este momento, precisamente de la partida, Paul Keres hace una jugada, digamos, de doble filo. Naidorf acaba de jugar E4 y Keres juega al fil E6. A primera vista es una jugada buena, puesto que está neutralizando una de las piezas más activas de las blancas. El problema es que después de al fil por E6, F por E6, si bien se ha abierto, o sea, semiabierto la columna F para la torre negra, pero aquí ha quedado un agujero para que las blancas puedan instalar ahí una cuña, como hizo Naidorf. Es cierto que al hacer este movimiento, las blancas están regalando, por así decirlo, la casilla de 5, pero a cambio están consiguiendo un punto fuerte en E4 para su caballo. Ahora, muchos años después, estamos hablando de 1939, sabemos que esta posición es ventajosa, este tipo de posiciones suelen ser ventajosas para las blancas, es decir, que la casilla E4 suele ser más útil, más importante que la casilla de 5. Pero aquí Keres fue consecuente, por supuesto, con su plan, después de E5 jugó caballo C7, al fil E3, caballo D5 y caballo E4. Lógicamente hay que conectar las torres, por tanto, esta es una buena casilla para la dama, que además defiende ese peón que en algunas circunstancias podría ser débil. Dama E7, Naidorf desarrolla su última pieza, B6. Es importante controlar esta casilla porque tanto el caballo como el alfil podrían saltar ahí en algún momento. De momento, valga la redundancia, el salto del caballo a D6 no da nada especial, de modo que Naidorf se limita a consolidar su posición y juega G3 sobre defendiendo este peón de F4 que estaba presionado dos veces. Keres desarrolla también su última pieza, torre D8, y Naidorf toma otra medida, digamos, preventiva. En algunas variantes, tanto el caballo como la dama pueden venir aquí a B4 de forma molesta, de modo que él evita eso y juega A3. Bien, y aquí empieza el momento clave de la partida. Keres aquí lo que debió hacer, claro, es fácil decirlo ahora, a toro pasado, ¿no? Lo que debió hacer fue jugar, por ejemplo, torre D7 y doblar torres en esa columna, de momento bloqueada por su propio caballo, esperando el momento oportuno para quitar ese caballo de ahí, cambiar toda la artillería pesada por la columna y aliviar, digamos, un poco la presión de las blancas que se basa en este caballo que está controlando casillas importantes. Pero Keres comete una imprecisión y quita el caballo directamente. Con la idea no solo de ir cambiando torres, sino una idea concreta podría ser jugar torre D5, que estaría muy bien, porque así, aunque el caballo blanco saltase ahí, la torre ya estaría, no quedaría encerrada y bueno, las negras irían consolidando su posición. El problema de caballo C7 es que permite esto. Torre D6, obviamente no se puede tomar esa torre, porque las blancas retomarían con el peón con ataque doble. Como el peón de C6 está atacado, Keres lo juega a C5. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, bien, pero ¿dónde está el problema? A primera vista no parece que las negras estén mal. Sí lo están, porque hay un golpe mortal de necesidad. F5 es una jugada tremenda, que hizo Naidors, por supuesto. No hace falta explicar que la principal amenaza es F6, pero es que también se está amenazando al fil G5. Por tanto, bueno, hay que tomar este peón. Tomar de torre no sirve de nada, porque se cambian las torres y al fil G5 y luego se gana la torre de D8. Tomar con este peón sería muy malo para las negras, también por al fil G5 y tomamos en D8. Entonces, Keres ve, vislumbra o atisba o descubre una semicombinación, un recurso más bien, que él cree que tal vez le pueda salvar. Toma con este peón y ahora, después de al fil G5, toma este peón con la dama, blanca, atacando el caballo y, en cierto modo, clavándolo sobre la dama blanca, y contra al fil por D8, juega caballo E6. Esta jugada era la gran esperanza de Keres. ¿Por qué? Vamos a fijarnos un poco en la posición con cierta lentitud, para entenderla bien. Las blancas, de pronto, han quedado trabadas. Es decir, esta torre está pendiente de este caballo que está amenazado por el peón y clavado, más o menos, por la dama negra. Y este al fil está atacado dos veces, por la torre y por el caballo. Por tanto, Keres aspira aquí a recuperar algo del material que ha perdido. Y además, fíjense que tiene dos peones de ventaja, con lo cual, por ahí también, puede lograr alguna compensación. ¿Qué podemos hacer aquí con las blancas? Seguro que Neidorf, antes de hacer lo que hizo, que es una maravilla, pensó otras ideas que a los dos también se nos pueden ocurrir. Por ejemplo, dado que las blancas tienen mucho material de ventaja, pues tal vez una forma de liquidar la posición podría ser caballo F6 jaque. Seguramente, algunos de ustedes lo están pensando. ¿Cuál es el problema de eso? Que después de caballo F6 jaque, al fil por F6, dama por E5, al fil por E5, torre por E6, al fil D4 jaque y cuando mueva el rey, torre por D8. Y las negras quedarían con torre y al fil contra dos torres, es decir, con calidad de menos, pero con dos peones de ventaja, y por tanto la posición sería, digamos, sostenible. Neidorf probablemente pensó en una manera de mejorar esa idea, hacer el mismo tipo de combinación, pero precediéndola de al fil E7, que ataca la torre. Y después de al fil E7, torre E8, entonces entrar en esa combinación. ¿Cuál es la diferencia? Que al final, la torre blanca, cuando se come el caballo de E6, en la misma sucesión de jugadas, está defendiendo al al fil D7. Pero aún así, aunque es verdad que las blancas tendrían bastante ventaja, todavía las negras podrían patalear, porque al final de toda la combinación, ustedes pueden comprobarlo en su casa, al final de toda la combinación, este al fil acaba comiéndose el peón de B2. Y bueno, las negras tendrían, me parece que son como tres peones de compensación por la torre, y todavía, digamos, podrían patalear. De modo que Neidorf siguió profundizando. Y entonces encontró la jugada que hace que esta partida merezca estar en este rincón de los inmortales, que es al fil F6. Es realmente un golpe mortal. Se amenaza a la dama, y claro, la dama no tiene casillas, y si toma el caballo, después de dama por, dama por, peón por, torre por caballo, ¿qué ocurre? Que las dos torres, porque esta columna se habría abierto, ambas torres blancas estarían defendiendo al al fil, y por tanto las blancas tendrían ventaja decisiva. Así que, en esta posición, hay que comerse el al fil necesariamente, pero comérselo con la torre no sirve de nada, porque después de caballo por, F6, jaque, al fil por, dama por, al fil por, torre por, las blancas tendrían una ventaja sideral. Tendrían dos torres contra un al fil solo. Por tanto, las negras tendrían que rendirse. De modo que, en esta posición, lo único que se puede hacer es lo que hizo Keres, al fil por F6. Pero, después de caballo por F6, jaque, la dama está atacada, dama por F6 es única, y torre por E6, las blancas tienen una torre de ventaja, y además la iniciativa, y además mejor posición. Y aquí, Keres, lógicamente, optó por rendirse. Esta partida, y sus brillantes resultados, y otras partidas también muy vistosas como esta, hicieron que Naidorf consiguiera mucha fama. Y él decidió aprovechar esa fama a ver si así podía hacer algo muy llamativo que le sirviese para aclarar si algún miembro de su familia había logrado sobrevivir al horror de los nazis. Esa fue su motivación para sus dos famosos récords del mundo de simultáneas a ciegas. Primero contra 40 tableros, en 1943, y luego contra 45, con los ojos vendados, en 1947. Ese éxito tiene una parte mala, que efectivamente le sirvió para saber que toda su familia había sido quemada por los nazis durante el gueto de Varsovia. Tiene una parte buena. Esas exhibiciones jugadores portentosas y sus resultados en los torneos le hicieron ser uno de los jugadores más prestigiosos del mundo, de los mejores en la década de los años 40. Música Música Música